Programa de Certificación para el Fortalecimiento Económico de las Pymes en el Estado de Guanajuato, México En Compeser, agradecemos al Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable, por ser punta de lanza en este tipo de apoyos cofinanciados que impulsan el crecimiento empresarial de las regiones, brindando herramientas operativas certificadas que agregan valor a la cadena de suministro de industrias cada vez más competitivas. El pasado 24 de enero de 2024, se llevó a cabo el emotivo evento de entrega de los primeros certificados de este gran programa, en el cual contamos con la presencia de los representantes de las empresas. RIC Manufacturing PASE, MD Internacional MB Manufacturing and Tooling Análisis Clínicos del Bajío Y nuestro invitado especial El licenciado, Enrique Rodrigo Sosa Campos, Subsecretario de Desarrollo Económico y Sustentable del Estado de Guanajuato. En Compecer, apoyaremos para que este programa se extienda a más empresas. Felicidades por su participación en esta gran iniciativa. Una certificación, mil oportunidades.